Nosotras, nosotras en Gemelas Esenciales, nosotros, mira esta rosa, todos en Gemelas Esenciales, queremos seguir ayudando a las demás personas. No es suficiente con que nos ayudemos a nosotros, sanemos nosotros y nos curemos nosotros en todos los aspectos, ¿eh? Físico, emocional y financiero. En nuestro corazón está el querer ayudar a los demás. Y entonces yo les quiero pedir de todo corazón a todos ustedes que están aquí hoy en la sala que inviten, inviten a las personas a las clases, a todas, todas. Hoy la de las emociones, mañana a la de marketing, pasado mañana a la de espiritualidad, el viernes a la de salud mental, a la del doctor Antonio el primer lunes de mes, al de Roswell, por favor, se los pido con mi corazón. Inviten, por caridad. Porque de verdad, ayudar a alguien el día de hoy se puede reflejar en algo grande el día de mañana. Entonces, miren, estoy, este, tienen el video, tienen el video donde vienen nuestras clases. Se los puedo volver a mandar, pero la verdad es para presumirlo. Bueno, es para, ahora sí que lo que estamos haciendo nosotros, como todos, como seres humanos, dejen lo que comunidad o negocio, ¿no? Lo que estamos haciendo como seres humanos es bonito. Sí, si estás compartiendo no se ve. ¿Mande? Voy a compartirles el video. Primero que nada, para las que están aquí que no hayan podido ver, quiero mostrarles este video. Voy a compartirles el video. Música Miren qué bonito, qué bonito, miren todos los jueves, la clase intro, la clase espiritual, los miércoles, de los martes, los viernes, o sea, tenemos muchas clases, miren, ya estoy haciendo septiembre, pero quiero decirles algo más, de verdad se los digo, a todas las que están aquí ahorita, díganme cuándo quieren dar una clase, aunque no sea clase, oye Celia, es que sabes qué, yo quiero enseñarles, porque como lo preguntan mucho, quiero enseñarles cómo hago yo el jarabe con la miel, ¿Qué te parece si me anotas para el jueves en la tarde? Porque estas clases son a la mañana, ¿no? Jueves en la tarde, ah sí, claro, y les enseño cómo yo hago mis mezclas, o les enseño yo un testimonio, margarita, una vez al mes quisiéramos andarte viendo hacer masajes, o sea, ahí te agarras a, si no a un paciente, porque no siempre está bien, o un paciente, ¿verdad? Pero sí al nieto, porque muchos tenemos hijos, una vez al mes, este bonito equilibrio del dar y el recibir, que es una cosa muy bella, denos su conocimiento, denos sus testimonios, denos sus clasecitas de 40 minutos, media hora, porque muchos tenemos doble o triple trabajo, pero para que este calendario se vea aún más lleno de cosas, o sea, que tengamos que hacerlo chiquito, porque aquí van a haber dos cosas, va a haber en la mañana marketing, y ya lo voy a hacer chiquito, y en la tarde va a haber otra cosa, ya le moví, así, así vamos a, vamos a haciéndolo, este, este calendario es interactivo, o sea, le pican y les lleva a la sala de Zoom, está aquí abajo el de Pinanzas, le pican y van a poder hablar con Gustavito, le pican y les va a llevar al, al este, al Instagram, para que ya vayan a hacer el ejercicio con Gabo, entonces, es bonito, ¿y qué creen? Es gratis, compartanselo a sus amistades, a sus seres queridos, yo no les estoy hablando de prospectos, ¿eh? Porque aquí no se trata de solo la fuerza de venta y los que estamos construyendo, no, se trata de ser los mejores seres humanos que podamos ser el día de hoy, y los mejores seres humanos que podemos ser el día de hoy, son los que ayudan y sirven a las demás personas, y entonces, si ustedes pueden regalar el calendario, ¿eh? Pueden mandarlo, ¿y le puedo picar y entrar? Sí, en la hora y fecha que dé, sí, sí, todo lo que hagamos por las personas, no se lo hacemos a las personas, pero estamos haciendo a Dios, y cada vez que sea, que pequemos de omisión, de no voltear al necesitado, también no está tan bien, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, no nada más nosotros estar bien y sanando y entrando a las clases, vamos a invitar, que hoy nos quedemos, por favor, con esa palabra, invitar, voy a invitar, voy a invitar a alguien, y de donde más lo vea yo necesitado, lo voy a invitar a las clases de finanzas, lo voy a invitar a la clase de las emprendedoras de marketing, la voy a invitar a la de salud mental, la voy a invitar a la de hoy de las emociones, que es todo muy bonita. Nosotros estamos haciendo porque realmente tenemos un propósito, un propósito de cambiar a las personas en sus mejores versiones, la mejor versión, ayudar a las personas genuinamente, y eso no se puede fingir, ¿saben? Eso se tiene que ser, no tenemos que ser, entonces, si todavía te cuesta un poquito invitar a una persona, porque hay una vocecilla en tu mente que te dice, no, pero no me está pagando, pero no me está comprando, apágala, dile, silencio Bruno, silencio Bruno, mira, ahí te mando el link, es gratis, silencien al tal Bruno, y compártanlo sin miedo, y por mucha confianza. Ay, bueno, sí, silencien a esa voz, este, que no dice cosas buenas. Fanny quiere compartir algo. Bueno, qué bien, sí, Fanny, hay que ponerle fecha, porque miren, es muy bonito dar, 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 y recibir, y uno sin esperar nada a cambio, pero las cosas vienen, porque ese es el sano, el sano equilibrio del mundo, de la vida, del universo, de Dios, entonces, pues, vamos a hacer eso, siempre dar, dar, y dar, y dar, y es bien bonito, y, y bueno, ahora sí ya, ya las voy a dejar, porque ahora sí voy a dar una clase. Entonces, mañana, este, nos vemos en la clase de marketing digital, no se les olvide, les voy a dar una clasecita de WhatsApp, no toda completa, pero me voy a enfocar en la parte del, del, de las respuestas rápidas, o sea, que no quiero que se estén tardando media hora en escribir un texto ahí, que el mismo que escribe siempre, o sea, no, tú tienes que tener esa respuesta rápida ya hecha. Les voy a enseñar a hacer la respuesta rápida para que puedan inscribir o compartir su link de inscripción fácilmente a todas las personas. Lo vamos a ver mañana en WhatsApp Business. Entonces, requisito, este, tenerle la aplicación de WhatsApp Business descargada, pero eso ya se los voy a mandar, este, al ratito que les mande la invitación. Ay, los queremos mucho. Muah, gracias. Gracias. Que Dios los bendiga. Besitos. Fanny, Violetita, besitos. Bye, bye, Pamela. Bye. Bye.